qué onda prixes cómo están espero que esté bastante tuani salvaje y acá chimba y qué gusto que honor y qué placer volver a saludar de nuevo en otro vídeo más prixes y bueno estamos en una ruta gastronómica y hoy vamos a probar la famosa pupusa de el salvador el plato típico principal lo más top lo más sagrado lo que más buscan lo que todos quieren lo que todos aman la pupusa así que por fin vamos a probar la pupusa en el salvador eso no le puede faltar a cualquier persona que viene a este país yo he probado pupusas sí pero en nicaragua y yo sé que no deben ser para nada iguales aquí son originales aquí es una verdadera y tengo unas expectativas muy altas de lo que podemos probar aquí en planes de renderos que me comentan muchas personas que aquí es uno de los lugares que preparan las mejores pupusas de todo el país aquí estamos frente a la pupusería a la que vamos a ir donde vamos a probar las pupusas les juro que no las he probado en el salvador hoy va a ser mi primera vez y eso que ya tengo tres días de estar por aquí vean aquí hay un lugarcito de plantas todo muy bonito el clima por estos lados del salvador es muy agradable muy 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 fresco la pupusería se llama pupusería avi sin miedo al éxito ya ya vamos vamos sobre por fin por fin a probar la pupusa y y y y Gracias por ver el video. Y vean, aquí en la pupusería nos dieron permiso de documentar cómo es el proceso para hacer las famosas pupusas salvadoreñas. Ya les he dicho que esto representa mucho en la cultura gastronómica de este país. Y vean, ahí están los ingredientes, ahí están las señoras que ya son unas profesionales en esto. Ya no se complican, lo hacen súper rápido. Vean, ahí están poniendo los ingredientes, le hacen la forma, la ponen ahí y ya se encarga de darle un poquito más la forma y tirarla a la plancha. Qué espectáculo, la verdad. Esta es una cultura gastronómica muy, muy, muy marcada en este país. Y ahí los frijoles. No puede faltar este, los frijoles en la pupusa. Creo que esto es lo, la revuelta, esto es lo de la revuelta, la verdad. Esto es lo que le ponen a la pupusa revuelta. Ese es el queso. Esta es la masa. ¿El queso cuál es? Ah, ok. Bueno, miren, esta es la masa con la que es la base de la pupusa. Esto es el queso. Y esto es queso con oroco. Y bueno, aquí está lo de la revuelta que lleva varios ingredientes. Qué espectáculo, vean. Aquí la producción, aquí la salsa. Por ahí viene a entrar en su orden. Se le iban para allá. Ahí están en movimiento las personas. Aquí nadie está de balde. Todos, todos, todos están ocupados. Ok, vean, frijoles. Nos van a explicar cómo se hace la pupusa. Y me dieron permiso de hacer una. No sé qué tan buena va a quedar, pero vamos a intentarlo. La señora me va a explicar cómo. Con masa de maíz. Porque también se puede hacer de arroz. Ok. Ustedes van a dejar de amargo también. Para maíz. Ustedes van a hacer que se conmigo le ponen los frijoles. Ajá. Y el cebole. Y palmella. ¿Ves? Ok. Palmella. Ya está la pupusa. ¿Ya, listo? Listo. ¿Puedo intentarlo yo entonces ahora? Ajá. Ok, vamos a intentarlo yo. Vean. Ella agarró una pelotita. ¿Esto está bien o está mucho? Ok. Ella la palmió. Paca, paca. Le dio vueltas así. ¿Estamos más o menos bien ahí? ¿O no? Está mucho. ¿Qué? Así. Nunca he echado tortillas. Nunca he echado tortillas. Lo siento, quedó mal. Pero ok. Vamos a ver más. ¿Puedo poner el relleno? ¿Charrón con queso? ¿O qué te pongo? ¿Charrón con queso? ¿Charrón con queso? Ok. Entonces viene, se le pone el relleno. ¿No? Aquí un poquito. Plácale. Luego le doy para acá. Le hago bolita. Y luego la palmeo. Algo así tiene que ser. Yo no sé. Soy malo. Lo siento mucho. ¿Ya solo lo tiro? Sí. Ajá. Ok. Vean. La tiramos a la plancha. No. No. Es uno para acá, por favor. Ya soy todo un pupucero. ¿Cómo se le dice? Pupucero. Ok. Ya soy todo un pupucero. Creo que me correrían al primer día. Pero bueno. Lo intentamos. Lo intentamos con nuestras manos. Ok. Y bueno, Prickse. Después de estar en el horno. Haciendo las pupusas. No soy tan bueno. Obviamente. Las personas de ahí son muy trabajadoras. Son muy esforzadas. Ya saben cómo funciona todo eso. Tienen arte. Eso es un arte. Ser pupucero. O pupucera. Es un arte aquí en El Salvador. Y bueno. Para empezar. Aquí en pupucería AVI. Me dijeron que probara la horchata. Así que estoy probando la horchata. Lo siento. Lo siento. Errores técnicos. Errores de producción. Pero aquí estamos. Vamos a probar la horchata aquí en El Salvador. Todo el mundo me dice que es muy buena. Vamos a probar qué tal. Ay sí. Sí. Está rica. Ya tenía sed de estar ahí en el calor. En el horno. Está muy rica. Muy refrescante. A esto acá le conocen como horchata de morro. Muy típico. Y la mayoría de veces se acompaña con tu pupucería. Obviamente que ya la vamos a probar. Pero bueno. Esto está. Muy rico. Muy refrescante. Tiene un sabor similar. Es que no sé cómo asemejarlo. Así. Como. No sé. Han probado alguna vez la avena molida. O sea. No se parece exactamente. Pero es algo relativamente similar. Pero muy rico. Muy, 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 muy rico. ¿Qué es? Es una... He pasado fascinado por estos lados. Comiendo de todo. Probando de todo. Así que. Ya vamos a probar la pupucería. O sea. Estoy muy emocionado. Tal vez nos traen la que hice yo. Está toda fea. Pero vamos a ver. Ya nos trajeron nuestras pupusas. Aquí las tenemos. Yo pedí una de queso. Una de queso con frijol. Y una revuelta. Pedí tres. Dicen que lo normal es que las personas se coman entre dos o tres. Depende de qué tanta hambre han de. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. La pupusa no se come así solita. Se le pone lo que les voy a enseñar. Aquí está en nuestras pupusas. Como les comenté. Pedí de tres. Queso con frijol. Solamente de queso. Y la revuelta. Que es esta. Que ya la estuve abriendo. Que se ve deliciosa. Y para acompañar las pupusas. Siempre se le pone curtido. Que es estos vegetales como en vinagre. Es repollo. Lleva cebolla. Zanahoria. Y la salsa. Que no puede faltar. Es que esto es como una salsa de tomate. Ya vamos a ver qué tal. Se ve delicioso. La primer pupusa en verdad salvadoreña que voy a probar. ¿Qué es lo que se hace? Ok. Se viene. Se agarra de esto. Lo vamos a poner por aquí. Vean. Vamos a poner aquí. Obviamente le vamos a poner más. Pero bueno. Y para que vean ustedes. Aquí se le pone más. Vamos a poner para acá. Qué rico. Y después. Se le pone la salsita. Y plácale. 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 Ahí. Aquí. 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 Creo que con esto está bien. Y lo que cualquier persona normal. Tranquila. Tuvani. Hace. Es comer la pupusa con la mano. Es una falta de respeto. Según me comentan. Comer la pupusa con cubierto. Eso no. Aquí es con la mano. Obviamente te vas a lavar la mano antes. Venís. A ver. Agarras. La puedes comer de esta manera. La abrís. Agarras un pedacito. Y como que se fuera una tortilla. Probás. El encurtido. Con la salsa. Saludcita. El primer bocado de pupusa en El Salvador. Oye. Otra cosa. En serio. Totalmente diferente. A lo que tenemos en Nicaragua. O sea. Yo sé que hay personas que se esfuerzan. Y no es que sean feas. Pero es totalmente diferente. A lo que en verdad es una pupusa salvadoreña. Qué rico. Guau. Y eso que he pasado comiendo todo el día. Que tengo espacio para tres pupusas. Vean. Es que. Esto es arte. Ahí está relleno todo. La salsa. El encurtido. Y para adentro. Rico. 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 El mal del youtuber. Todos ya terminaron de comer. Y yo estoy apenas por la segunda pupusa. Ahora vamos con la de queso. Que creo que es mi favorita. Porque me encanta el queso. Me encanta el queso. No lo he probado. Pero sé que me va a gustar. Y bueno. Ya le puse de nuevo el curtido. Y de nuevo su salsa. Hay que hacer esto rápido. Porque las pupusas se enfrían rápido. Y aquí estamos en un clima fresco. Entonces. Bueno. Hay que comer súper rápido. Porque también. El sabor es cuando. El sabor es más rico. Cuando está calientito. Todo recién hecho. Así que. Salocita. Y vamos con la de queso. Mismo procedimiento. Venimos. El curtido de la salsa. Y va. Boom. De un solo. A la boca. Es que en serio. Está riquísimo. No lo digo para quedar bien. No lo digo para agradarle. Está riquísimo. La pupusas en serio. Podría comer esto diario. Sin problema. Solo que me hace falta comer el cagapinto. Pero ahí. Muy rico. Vean. Vean. Es que esto. Puro queso. Puro. Puro. Puro queso. Divino. Y describirles cómo es el sabor. Es interesante. Porque la combinación de chicharrón. Queso y frijoles. No parece relevante. Pero si lo es. Porque muchos pensarían. Que el frijol opacaría todos los sabores. Pero no. El sabor que más se percibe. Es el del chicharrón. Y del queso. Y eso me parece fascinante. Porque tiene como un toque dulce. Y al mismo tiempo salado. Tiene un sazón muy bien en boca. También al combinar tu pupusa. Con el curtido. Es algo espectacular. Porque el curtido. Muchos pensarían. Que es muy ácido. Pero no. Tiene su toque. Al ponerle la salsa de tomate. Es una explosión de sabor. En tu boca. La de queso. Es más sencilla. Pero no quiere decir. Que estaba mal. Estaba espectacular. Desde antes de mostrarle la tercera. Les digo. Que entre estas dos primeras. Está mi favorito. Y ya para finalizar. En cuanto a los pupusas. Frixey. Hoy he comido mucho. Vamos a terminar. Con la de frijol. Y queso. Vamos a ver que tal. Miren. Yo tengo el concepto. De que el frijol opaca. El sabor de cualquier cosa. Ya sea de burrito. Ya sea de nacho. Ya sea de lo que sea. El frijol opaca. Se come todos los sabores. Lo que más persigue en tu boca. Es el frijol. Pero. Vamos a ver si una pupusa. Tal vez cambia. Porque no. No es que tenga el montón. No, no, no. Pues tiene más queso que frijol creo. Así que ven. Vamos a ponerle la salsita. Así directamente. Lo siento. Siento es pecado hacerlo acá. En El Salvador. Pero. Tiene que intentar de una manera diferente. Y le ponemos encurtidito ahí. Encurtido. Y listo. Para adentro. Miren. Ya se me está enfriando la pupusa. Y ya sabe un poco diferente. Sigue estando rica. Pero. No soy tan fan de lo que iba a frijol. Me quedo. Con la mixta. Y también la de queso. La de queso creo que fue mi favorita. Me encantó. Me encantó. Ya casi para finalizar. Me voy contento. La verdad. Prixel. Me voy contento. Gracias personas salvadoreñas por recomendarme buenos lugares. Probé una muy buena pupusa. Según me dicen. Esta es una de las mejores. Y otro lugar que se llama Olocuita. Que está acá en el aeropuerto. Ahí me han dicho que preparan unas pupusas muy buenas. Esta fue la pupusa que hice en la demostración. Me quedo muy buena. Me quedo muy buena. No me la voy a comer porque ya estoy muy lleno. Pero me la voy a llevar para donde me estoy quedando. Para comérmela más tarde. No me quedo tan mal. Quedo buena. Y la puse buena cantidad. Para ser alguien que primera vez que toque la masa. Bien. 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 También aquí nos ofrecieron quesadillas. Vamos a probar un pedacito porque en serio estoy muy lleno. Pedacito para ver que tal. Ya probamos una en el centro de San Salvador. Vamos a ver si esta tiene un sabor diferente. Si sabe diferente. Siente más quesosa por llamarlo así. Y más dulce. Y esta recién hecha. Muy buena. También para sellar todo esto. Nos dieron un chocolatito caliente. Vean que es que nos han tratado muy bien. Saludcita y a probar el chocolate caliente. Divino pecho. Divino. Que más le puedo pedir. He comido demasiado. No se imaginan cuánto he comido estos días. Pero vale la pena. Todo por la experiencia. Y por cierto. De un momento a otro el lugar se llenó. Estábamos comiendo ahí tranquilamente. Cuando venimos estaba vacío. Y luego 20, 15, 30, 40 minutos después. Estaba llenísimo. Eso te indica que el lugar vende mucho. Y que bien. Tiene muy buena reputación. Hoy ha sido un día muy productivo. Lo ve cosas deliciosas. Comimos de todo. Comimos de todo. Fue maravilloso este día. En cuanto a lo gastronómico. Hoy creo que hicimos muchísimo. Probamos muchísimas cosas. Al fin probamos las pupusas. Me voy muy contento. Y feliz. De que probé unas de las mejores. Según me comentan todas las personas. Así que bien, prixes. Espero que el video les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Se hayan entretenido. Recuerden que si el video les gustó. Y les caigo bien. Suscríbanse a mi canal. Que no les cuesta absolutamente nada. Denle like a este video. Comenten todo lo que quieran. Así que. Cuídense mucho. Coman mucho. Pero sin engordar. Y recuerden botar la basura en su lugar. Bye bye, pixeles.